¡Eh! ¡Cuidado, Seve! ¡Te estáis parando! ¡Oh, oh, oh! ¡No! ¡Oh, oh! ¡Me estáis haciendo en el aire! ¡Oh, oh, oh! ¡En el ojo! ¡En el ojo! Me enfrenté a Skibbidi Toilet en Teardown. ¿Qué tal, Seve? ¿Cómo estás? ¡Hoy! Cuidadito, eh. Cuidadito, que no viene. Cuidadito, que no viene, eh. Mira lo que hay ahí, eh. ¡Un Skibbidi Toilet! ¿Cómo hace el Skibbidi Toilet? Que me cantaste hoy por la mañana. ¿Cómo hacía el Skibbidi Toilet? Sí. Recuérdamelo. ¿Al cuál? ¿Ya sabéis cómo hace el Skibbidi Toilet? No, no. Oye, no lo ha hecho nada malo. Así que, chicos, hoy, cuidadito, porque los Skibbidi Toilet están llegando a Teardown. Y por ello nos vamos a enfrentar contra este. Vamos a ver si lo conseguimos vencer y vamos a ver, por supuesto, qué secretos tiene. Y Seve, ¿qué vehículo vamos a utilizar al principio en este vídeo? Porque tenemos vehículos nuevos, eh. Tenemos motos nuevas. Tenemos un Fórmula 1 súper raro. Y aparte tenemos los de siempre, los camiones típicos. También tenemos aviones. También tenemos autobuses súper extraños. Monster autobuses también. Y bueno, de todo, de todo, de todo. ¿De todo? De todo. Hasta un váter. ¿Un váter? Sí, mira aquí. ¿Cómo sería enfrentarnos a Skibbidi Toilet con un toilet? Vamos a verlo. Vamos a verlo a ver qué sucede por aquí. Uy, 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 uy. Ojo, eh. Ojo, eh. Se ve. Ojo, se ve, eh. Uy, uy. Vamos a pillar. El váter por tátil. El váter por tátil. Uy, no nos ha dado. Nos ha intentado disparar con el rayo. Y le hemos dado en un diente y caemos en el váter. Ojo. Vamos. Nos ha rayado. Nos ha rayado un poquito con el rayo. Pero no ha conseguido. No ha conseguido eliminarnos. De momento, ni tan mal, eh. Le hemos dado en un diente que lo tiene negro. Cheve, necesitamos algo más grande. Necesitamos algo más grande. Vamos a por un autobús. ¿Autobús normal o monster autobús? Autobús. Monster autobús. Monster autobús. ¿Para qué vamos a coger un autobús normal pudiendo coger un autobús monster? Pues sí. ¡Vamos, hombre! ¡Te vas a cagar ahora, me ha fallado! ¡Oh! ¡Nos ha deshecho! Pero nos hemos metido un ojo. Pero nos ha deshecho con su rayo, eh. Un poquito, eh. Un poquito, sí. Ojo, estamos cayendo por dentro. Nos hemos quedado dentro de su cabeza, eh. Ni tan mal, eh, chavales. Ni tan mal. Hay que continuar. Ya que si nos traga, ya sabes dónde vamos, eh. Escucha, escucha, Cheve. Mira el ojo que le hemos dejado ya prácticamente sin ojo y sin entrecejo, eh. Esto, esto cuento. Cheve, ¿qué te parece este coche nuevo? Mira, mira, ¿te gusta? Buenísimo. Me encanta. Píllate tú, píllate tú, por ejemplo, el de Batman. ¡Oh, píllate tú el de Batman! Píllate tú el de Batman. Míralo ahí atrás, cómo mola. ¡Oh, qué guapo el de Batman! ¡El de Batmóvil, el Batmóvil nuevo! ¡El Batmóvil! ¡Dios, eres Batman, tío! Yo tengo el Batmóvil antiguo, bueno, nuevo, digamos. Y ese es el Batmóvil antiguo, ¿vale? Así que vamos allá. Nos enfrentamos a Esquivel y Toilet. Cada uno por una rampa. Yo creo que con este, tú por el medio y yo por la derecha. Vale, venga. Vamos allá, 3, 2, 1. ¡Vamos, Seve, acelera! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Maldita sea! ¡Vamos, Seve, tú puedes! ¡Oh! ¡Han hecho la Seve, ojo! Vi cómo te disparaba y no consiguió darte, eh. A ver, a ver, voy a ver cómo te encuentras en este momento. ¡Seve, Seve, que estoy viendo que le has reventado medio cuello! ¡Medio cuello, medio cuello! ¡Hola, el Batmóvil! ¡El Batmóvil! Cuidadito con el Batmóvil, eh. Sí, sí, sí. Es que va muy bien, eh. ¡Buah, chaval! Flipa, eh. Un segundito antes de continuar rápidamente, chicos. Si no habéis dado like al vídeo, tenéis que darle like a este vídeo ya mismo y compartirlo con todo el mundo, ¿vale? Y si lo has hecho ya, te pediré que te suscribas al canal en menos de 5 segundos y le des a la campanita. 5, 4, suscribirse y darle a la campanita, que es muy rápido. 3, te llegarán todas las notificaciones de todos los vídeos que suben y no te perderás ni uno. 2, 1, ¿lo has hecho ya? ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Segurísimo? Pues ahora podemos continuar con el vídeo. ¡Vamos allá! Tendrías que probar el Fórmula no nuevo ese. Sí, sí, sí. Esos son los de Drag Race, ¿no? Esos que corren un montón. Sí, sí, sí. El ir a renta. Mira, 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 mira. ¡Oh! Mira, mira, a ver. A ver, a ver. Creo que le voy a entrar directo, eh. Le entro directo en la boca con esto, eh. Corre muchísimo. Yo me con un cartón. ¡Pero, chaval, chaval, con eso! ¡Ay, Dios, te va a reventar! ¡Vale, chaval! ¡Vaya, eh! ¡Eh! ¡No, se me ha frenado, se me ha frenado aquí. He pegado contra algo. ¡Adiós! Mira, se ve. ¡Oh, le sé! ¡Ahí voy yo! ¡Pero! ¡Oh, lola! Me ha disparado y le... ¡Oh, le ha atravesado, le ha atravesado la cabeza, eh! ¡Oh, le ha atravesado el váter también! ¡Estoy dentro de la cisterna del váter! ¿Hay agua? No hay nada. Está vacío. Nos ha engañado. ¡Otra vez! ¡Maldito esquina! ¡Oh, oh, oh! ¡Casi, casi, casi! ¡No me paro de disparar! ¿Cómo? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Rápido, avéntete, avéntete! ¡Está ahí dentro! ¡Oh, ahora sí que se ha apagado! ¡Está enfadado, se ha apagado! ¡Está tirando con rayos por todos lados! ¡Oh, no, 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 no! ¡Uf! Creo que te tiras aquí en el avión, eh! ¿En avión? Voy a intentarlo, voy a intentar ir en el avión. ¡Oy, ya! ¡Róbalo! ¡Vamos! ¡No, me está disparando primero! ¡Oh, no, no! ¡Ay, voy, 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 voy! ¡Me ha destrozao! ¡Me ha destrozao! ¡Y me sigue tirando rayos! ¡Pero no para! ¡No para! ¡Ojo, que está pasando! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡No para de tirar! ¡Se ha vuelto loco! ¡Se ha vuelto loco! ¡Pero por qué no para! ¿Qué pasa con esos rayos? ¡No sé! ¡Hay que acabar con él! ¡Va a ser imposible! ¡Pero por qué se ha vuelto así de loco! ¡Se me ayuda! ¡Va, tope! ¡Se me ayuda, por favor! ¡Corre! ¡Corre! ¡Uno había hecho otro! ¡En la foto! ¡No puedo coger nada! ¡Me matan con todo! ¡Aaah! ¡Corre, se ve, corre! ¡Oh! ¡Es imposible! ¡Es imposible! ¡Pero qué pasa! ¡Es imposible! ¡No podemos hacer nada! ¡Pero no deja de disparar! ¡Está loco! ¡Alguien lo vale, por favor! ¡Pero si...! ¡Se ha vuelto a la lupa! ¡No, pero bueno, pero bueno! ¡No, no, no! ¡No son todos los buses! ¡Más potente que el... ¡No, no! ¡Más potente que el buses Kibidi! ¡Igual puedo coger esto! ¡Igual puedo coger esto, Seve! ¡Buah, buah, buah! ¡Para loquísimo como dispara! ¡No puedo hacer nada! ¡No para de dispararme! ¡Nos va a reventar todo, tío! Si parecía fácil, parecía fácil. ¡Ay, mi madre! ¡Ay, nooo! ¡Es imposible! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, los cañones! ¡Oh, todo, todo, todo! ¡Seve! ¡Madre, pero si nos ha reventado todo! ¡No puedo hacer nada! Voy a ir a esto a ver si puedo hacer algo aquí. ¡Me estás reventando los cañones! ¡Es imposible! ¡Toma, la disparo yo también! ¡No, no, no! ¡Tío, no, es imposible! ¡Es imposible! Es que encima me está tirando para atrás. ¡Pero quiero disparar! ¡Es imposible! ¡No, tío, no, 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 no! ¡Buah, buah, buah, buah! ¡No se puede! ¿Cómo se han podado así? ¿De esa manera? ¿Qué has hecho como así? ¡Buah, buah! ¡Pero mira, tío, que no me deja! ¡Me quieres dejar! ¡Ostras, la que está liando, eh! ¡Chicos! ¡La que está liando, eh! Chicos, esto está siendo un destrozo. Tengo que deciros que tenemos que reiniciar la ronda porque va a ser imposible combatir contra este Skibidi. ¡Oh, espera un momento! ¡No es que no puedo ni los de abajo! ¡Ni ninguno! ¡Es imposible! ¡Me ha chicharro todo el rato! ¡Joder, me ha escabado, me ha escabado, me ha escabado! ¡Me ha escabado, me ha escabado, me ha escabado! ¡Ahora sí! ¡Oh, me dejo aquí! ¡Me dejo aquí! ¡Oh, oh, oh! Vale, chicos. Tengo que deciros que... ¡Buah! Observad toda la que se ha liado con este Skibidi. Vamos a intentar reiniciarlo y apaciguarlo porque hay que ir poquito a poco porque si no vamos poquito a poco, al final... Mira, me sigue echando por los ojos. ¡Buah, no, no, es que es imposible! Es imposible. Vamos a probar a ver si conseguimos reventar a este Skibidi Toilet de cero. ¡Vamos allá, Seve! ¡Chicos! ¡No repetiremos los mismos errores que la última vez! En esta ocasión, seremos fríos, calculadores y rápidos, Seve. ¡Eso es! Tenemos que hacerlo muy rápido. Y por ello, ahora que está tranquilo, comenzaremos con... Mira, 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 mira. Mira lo que voy a hacer. Mira lo que voy a hacer. Mira lo que voy a hacer, hombre. ¡Ahora te vas a enterar tú! ¡Ahora te vas a enterar! ¡No! ¡Cuidado! ¡Ten conmigo, Seve, sube! ¡Ahí estoy! Vale, Seve. Esto yo no sé si funciona. Así sí funciona. Mira, mira la parte de adelante como gira. Con esto, si llegamos hasta él, podemos triturarle los dientes, ¿vale? Y eso es lo que vamos a intentar. ¡Triturando dientes! ¡Atentistas, Skibidi! ¡Skibidi! ¡La nariz! ¡Uoh! 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 La que hemos atravesado tú! Flipa, ¿eh? Vamos a ver cómo ha quedado. El resultado ha sido… ¡El resultado ha sido… ¡Y no tiene ni nariz! No tiene ni nariz, ni prácticamente boca. ¡Uoh! Menudo agujero hemos abierto aquí, Seve. ¡Eso ha sido un buen agujero! Este ha sido un agujero… Pero yo creo que se va a empezar a enfadar porque es que, claro, no es normal, no es normal. Seve, nunca hemos probado este camión que tiene coches arriba. Intenta subirte en un coche de arriba porque si te puedes subir en un coche de arriba, lo que podemos hacer es… ¡Oh! Pues escucha, cuando saltemos, tú aceleras, ¿vale? Va a ser épiquísimo. Mantenga el freno, mantenga el freno ahí. Cuando saltemos, aceleras y te lanzas contra él, ¿eh? Vale. Si no lo vuelco… A veras, ya, Seve. Verás, verás. A veras, ya, Seve. Creo que lo vamos a hacer, ¿eh? Seve, me lanzo a por él, ¿eh? ¡Vamos! Seve, prepárate. ¡Estoy listo! Esto no corre nada, ¿eh? ¡No se arranca! ¡Oh, no! ¡Cuidado! ¡No se la… ¡Es imposible! Vaya fail. Vaya fail total. Por cierto, creo, Seve, que se ha despertado. Yo no digo nada. Sí, 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 sí. Hay que ir con cuidado ahora, ¿eh? Vale, escucha. Vamos a intentar… Ostras, mira los que hay aquí. Vamos a coger este coche gigante y tú el de los misiles de atrás, si quieres. El coche gigante… ¡Oh, no! Mira, 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 mira. ¡Oh, no! ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Increíble. Yo el de los misiles… ¡Oh, no! Venga, va. ¡Vamos, Seve! ¡Prepárate! ¡Parrerilla! ¡A por el esquividi! ¡A por él! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡He disparado, Seve! ¡Te está disparando, Seve! ¡Cuidado! ¡Seve, cuidado! ¡Te está disparando! ¡Uh, uh! ¡Te ha dado y te ha desnivelao! ¡Buah! Vale, prepárate, Seve. Esto va a ponerse interesante. Se empieza a despertar. ¡Se me ha dado! ¡Uf, Seve! ¡Casi te da! Vale, Seve. ¡No, ya empieza! ¡Cuidado, Seve! Sí. Se ha vuelto… ¡Se ha vuelto locante! Vamos rápidamente a por… ¡Uf! Está como cargándolo porque dispara como de ráfagas de poquito en poquito, ¿eh? Vale. A ver. Vamos a intentar… ¡Uf! Vamos a intentar coger rápidamente el… A mí un camión de estos que explotan. ¡Un camión explosivo! ¡Me voy en otro! Súbete, súbete ahí que hay que lanzarse contra el Seve. ¡Vamos! Cuidado. ¡Squibidi! ¡Squibidi! ¡Vamos a partir, Teo! ¡A por él! Quiero ver cómo vuela la satisfacción de reventarlo, ¿vale? ¡Uh! ¡Eh! ¡Cuidado, Seve! ¡Te está disparando! ¡Oh, oh! ¡No! ¡Dale, Seve! ¡Dale, Seve! ¡Te está disparando! ¡Oh! ¡Uf! Seve no ha llegado. ¡Qué imposible! Seve no ha llegado. No ha llegado. No le ha dejado llegar porque le ha disparado. ¡Uf! Pero atentos, porque, chicos, creo que hemos hecho mucho daño en el boquino. En el boquino. Mira la boca. Mira la boca. Sí, la ha quedado. No tiene mandíbula, tío. Ya no tiene mandíbula. Yo creo que toca este. ¡Oh, qué guapo este, tío! ¿Qué es este? Súbete conmigo, Seve. ¡Vamos! Vamos juntos, porque con esto vamos a arrasar todo. Con esto, si le damos bien, yo creo que le atravesamos la frente. ¡El entrecejo! Hay que pillar carrerilla. Vamos allá. ¡Buah! ¡Buah! ¡Oh! ¡Espera, cobra! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh! Ya nos ha metido para dónde dispara. Vale, nos hemos metido dentro del váter y le atravesamos. Seguimos haciendo mucho daño. Mucho, ¿eh? Atravesamos el váter. Mucho daño, mucho daño. Seguimos. Vamos. Atravesado. Atravesado. Y espera un momento. ¡Guapa! Ahí seguimos. Espera un momento, espera un momento. ¡Toma, hombre! ¡Oh! ¡Oh! ¡Estamos dentro del váter! Esto ya no anda más, creo, ¿eh? No. Vale, pues vamos a ver el resultado. No, ya empieza. ¡Uf! 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 Ahora sí, eh. Se ve ese culo. ¡Uf! 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 Es que ahora sí que está. No tiene boca ni nariz, pero claro. Ojos sí tiene y nos puede ver todavía. ¡Hombre! Voy a pillarme este. ¡No! ¡Me lo ha destrozado! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Empiezo otra vez! ¡Empiezo otra vez! ¡Estaque, taque, taque, taque! ¡Vamos, Ebe! ¡No! ¡Me ha dao! ¡Es imposible! ¡Vamos, Ebe, tú puedes! ¡Aguanta tú! ¡Tárate contra él! ¡Tárate contra él! ¡Tú, Martus! ¡Ebe, confío en ti! ¡Vamos, Ebe! ¡Tú puedes! ¡Es imposible! ¡Vamos, Ebe! ¡No llego a ningún lado! ¡No ha chicharrao! ¡Está chicharrao! ¡Está chicharrao! ¡Uf! ¡Buah! ¡Me ha dejado fino! ¿Sabes cuál tendrías que usar tú ahora? ¡El Batmóvil! ¡Oh, el Batmóvil el de antes! ¡Que antes hemos hecho mucho daño con el Batmóvil! ¡Soy... ¡Batman! ¡Vamos allá! ¡Súbete ahí! Soy Batman. Soy Batman. ¡Este sí que hace daño, eh! ¡Eh! ¡Esquivo! ¡Con el Batmóvil! ¡Oh, no, no, no! ¡No quería ir por aquí! ¡Oh, oh! ¡No nos ha visto, no nos ha visto! Tranquilo, tranquilo. ¡Sí nos ha visto, sí nos ha visto! ¡Nos rayea! ¡Nos ha destrozado el Batmóvil! ¡Pero bueno, voy! ¡Pumbre el Batmóvil, no! Voy un poco trambólico ahora, eh! ¡Un poquito trambólico! ¡Llegamos! ¡Llegamos! ¡Dios! Toma la boca. ¡Oh, el Batmóvil! El Batmóvil es tan bueno que sigue... ¡Oh! Que sigue, incluso sin tener forma, sigue dando caña el Batmóvil, eh. Es... Le hemos hecho un piercing en la nuca. Es verdad, le hemos hecho un piercing en la nuca y en la garganta. Mira. ¡Vale, se ve! ¡Rápido! ¡Rápido! Tenemos que ir... ¡Oh, está ardiendo, está ardiendo ya, eh! ¿Qué te parece el... ¡Damp este gigante! ¿Vamos a ver? ¡Uh! ¡Uh! ¿Vamos a ver? ¡Ese es bueno, ese me gusta! ¿Cómo puede ser el resultado de usar el lamp? Vamos a ver. ¡Hala! ¡Cuidado con el tanque, Corbusín! ¡Quitaos del medio! ¡Eso es muy grande! ¡Hala! ¡Hala! ¡Dios! ¡Hala! ¡Hala! Tranquilo, sigo vivo. ¡Vaya! ¡Voy a por ti, Skibidi! ¡Oh, me está deshaciendo en el aire! Me ha deshecho en el aire con su... ¡Te ha dejado guapos! Guau, 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 pero tranquilos, eh. Porque estoy viendo... Mira que salíamos aquí. Estoy viendo que salía una muy gorda y está deshaciéndose, eh. Sí. Está deshaciéndose. ¿Se ve? Creo que ha llegado el momento que todos estábamos esperando. ¿Sabes cuál es ese momento? El momento... ¿El volardo? No. No te acuerdas del momento que está por llegar. A ver, vamos a invocar al mismísimo... ¡Soy Tomoooooo! ¿Sabes? ¿Estás preparado? ¡Estoy preparadísima! ¡Lo está bien, tú soy Tomoooooo! ¡Wap! ¡Uf! ¡Qué pasao! ¡Me he subido de golpe! ¿Qué ha pasao? ¿Qué ha pasao? A ver... ¿Acelera un poco? ¡Estoy... ¡Estoy acelerado! ¡Oh, en el ojo! ¡En 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 el ojo! ¡Qué buena! Buenísima, eh. Brutal. Buenísima... ¡Oh, yita! ¡Te ha cagao! ¡Te ha cagao por delante! ¡Me he soltado plantando un pino! ¡Te he soltado plantando un pino! ¡Te he plantado un pino ahí, eh! ¡Vale, Xeve! ¡Súbete al otro! ¡Ay, ay! Te va a ayudar aquí, eh. El Saitama... El Saitamazo... El Saitamazo nunca puede faltar en los vídeos, eh. ¡Xeve, ¿estás listo? ¡Estoy preparadísimo! ¡Puesto! ¡Oh, en el otro ojo! ¡Oh, disparo justo! ¡Disparo justo! ¡Se ha vuelto loco! ¡Me he reventado! Lo tenemos ya a punto... A puntito. A punto, a puntito, eh. Lo que me extraña es que no se haya vuelto loco como antes, eh. Ahora está como muy... ¿Sabes? Porque debe ser que no nos ve. Uf, todavía... No, todavía es para, eh. Buah, acaba de reventarme cinco camiones. Me acaba de reventar cinco camiones, tío. Cinco camiones, eh. Vamos a lanzar el autobús este, tío. Le lanzamos el autobús este. Voy a ponerlo para allá. Vale, ponlo para allá y los vamos a lanzar para allá. ¡Xeve! ¡Se ve! ¡Se no es lo muy grande! ¡Este es enorme! Vale, pues vamos a intentarlo. A ver. ¡Uy, casi, eh! En la gargantita le hemos dado, eh. Voy a lanzar el autobús, voy a lanzar el autobús. ¡Ojo! ¡No, se ha tratado! ¡Ojo! 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 ¡Se lo he dejado clamao! ¡Se lo he dejado clamao! ¡Se ve! ¡Ahora empieza la fiesta! Voy a empezar a lanzarlo todo, eh. Tres, dos, uno... ¡Toma! Toma al váter, le he pegado. Vale. Voy a lanzar este. ¡Toma! ¡Ojo, con giro! ¡Qué típico! ¡Oh, no! ¡Ha empezado a disparar! ¡Ha empezado a disparar! ¡Ya! Se ha liado, se ha liado, se ha liado, eh. ¡Se ha liado! ¡Se ha liado! ¡Toma! ¡Uy, no! Ahora no me ha dejado lanzarlos porque me los anula. ¡Cuidado, se ve! ¡Salta por él! ¡Ah! ¡Toma! ¡Bien, se ve, bien, se ve! ¡Vaya! Vale, vale. Se está liando, se está liando aquí. Se está liando aquí, eh. Vamos a intentar reventarlo, eh. Vamos a intentar reventarlo. ¡Un momento! Se está moviendo. ¿Qué le está pasando? ¿Qué está pasando? Se está tambaleando. Se está volviendo taromba, eh. ¡Cuidado! ¿Qué le pasa? Voy a lanzarle un último objeto. ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Le he lanzado el último objeto! A ver. ¿Qué ha pasado? Se está tambaleando hacia la izquierda. ¡Para loco, para loco! Me parece que se está tambaleando. ¡Creo que se está cayendo! ¡Ojo! ¡Se está cayendo, Seve! ¡Vamos a acabar con él! ¡Joseve! ¡Pero sigue disparando rayos, no! ¡Vá, topé! ¡Cámara lenta, todo! ¡Cámara lenta, todo! ¡Uh, uh, uh, uh! No sé qué está pasando. No sé qué está pasando. Está todo. Está yendo a cámara ultra lenta. ¿Vale, chicos? Porque creo que es la muerte más lenta del mundo. Pero, ojo, viene los reyes a por mí. ¡Vá, vá, vá, vá! A ver por qué ha sido eso, ¿no? Por el autobús que lo has clavado. ¡Uh! Pues puede ser, puede ser. Dos horas después. ¡Buah! Yo creo que esto ya hemos mostrado que podíamos con él, ¿eh? Que lo hemos reventado, aunque en la primera ronda nos ha dado lo suyo, ¿eh? Nos ha reventado a nosotros, pero en la segunda ha habido revancha y mira cómo está. Ya no tiene cabeza, no tiene nada, solo queda el váter y va todo a cámara ultra lenta. Lo hemos reventado. ¡Pues bueno, chicos! Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. Si queréis más vídeos como estos, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Esperadme, dale like, suscribiros, dale a la campanita, que es muy importante. Y ahora, chicos, como está restablecido después de reventarlo, vamos a despedir el vídeo desde nuestro avión privado. Porque tenemos un avión privado. ¿Tú no sabías que tenemos un avión privado? ¿Ah, sí? Desde el cual podemos disparar bombas a los esquivetes, tío. Mira cómo le trae la cabeza, ¿eh? ¡Oh, quiero verlo! ¡Ahora qué, eh! ¡Quiero verlo! ¡Ahora qué, eh! ¡Ahora qué, eh! Mira cómo le reviento. ¡Ejo, cuidado, que sigue disparando! Chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Canal de Seve, abajo en la descripción. Unid a su canal. Seve el Roblox. ¿Es Seve el Roblox? Seve el Roblox se llama, ¿no? Eh, Seve el Roblox. Seve el Roblox, lo tendréis abajo en la descripción. Rápido, correta ver su vídeo. Nos vemos en el próximo. Adiós, dejad vuestro like. Adiós, reventando aquí. ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! Toma, hombre. Toma, toma, toma. Bombas, 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 bombas. Bombas en la boca, en la cara. En todos los lados nos reviento, Seve. ¡Oh, oh! Estoy muy loco. Estoy muy crazy. Estoy muy crazy, Seve. Estoy muy crazy. Sí, estoy muy crazy. Estoy muy crazy. Te quedo mal ahí, sí. Al cuello, al cuello. Y en toda la cabeza, y en todos los lados. ¡Uh! ¡Adiós!